¡Excelente! Veamos tu concentración en los derrapes. Este movimiento te permite ganar energía y tomar las curvas sin perder velocidad. ¡Adelante, Finn! Tan fácil como pasear. Gracias, Finn. ¿Estás listo? Es tu turno. ¡Y encima, yo también vuelo! ¡Mmm! ¡Hou, hu, hu, hu! ¡Y-Y-Y! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! Ahora ya dispones de la suficiente energía para usar el acelerón turbo Me encanta esto Muy bien Vale, ahora prueba tu Y encima, ¡yo también vuelo! ¡Brillante! Ahora que has aprendido a usar la energía para obtener un acelerón turbo Vamos a usar más para poder entrar en la zona Esto ocurre cuando tu energía activa tu acelerón turbo-crown Es mucho más potente que un turbo normal Y por eso necesita una gran cantidad de energía Bien hecho Sé bienvenido a la Academia Chrome ¡Gracias!